Hello amigos, ¿cómo están? Un saludito en esta nochecita de miércoles. Déjame ajustar un poquitito mi cámara, lo que llega en algunas personas. Bueno, gracias por estar aquí. Los últimos días he estado como que en la mente Olivia Newton-John, porque pues lamentablemente ya no está con nosotros, y es una estrella. Como dicen, el cielo brilla muchísimo más con un set tan bonito, un artista tan bonito. Como ella. Y bueno, pensaba cantar cualquier canción, cosas originales hoy, pero siento que amerita. No estaba segura si será o no será correcto, pero siento que sí recordarla y rendirle un pequeño tributo, pues es bonito. Me gustaba, se me hacía preciosa ella, y se me hacía un gran músico, una gran cantante. Aquí el Dani Blues estuvo conmigo virtualmente en el Instagram, que acabo de hacer el Instagram Live. Y bueno, primero que nada voy a tomar un poquitito de agua, porque sí tengo sed y aprovecho para promover mi botellita. Y mi lipstick de mi tienda online, es mi nude, mi nude, mi, este, ¿cómo se llama? Ahorita les enseño. Se me olvidó como se dice en español, el nude, el color carne, el color natural. Les digo la verdad, acá el maquillaje me quedó súper chévere, pero como que la luz que tengo no captura el maquillaje. Tengo que poner como más luz, no sé, algo así. Pero por el momento, aquí estamos con lo que tenemos, y los voy a cantar. Perdonen los ruidos. Aquí su ingeniera en audio, su cantante, de todo. Mamá de los gatitos que a lo mejor, ellos están ahorita que no están participando, pero bueno, a lo mejor se unen a nosotros a recordar a Olivia Newton-John. Neo Monge, hola, voy a empezar con este que se llama Magic. Ojalá les guste. Gracias. 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 Espero que les esté gustando todo esto. Gracias. 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 Muchas gracias Murilo. Dice, what a great emotion to me. Thank you very much in your interpretation. It's magic. Very touch here. Thank you so much. And I'm glad. I'm glad you liked it. And that it made you feel something. Vámonos a notas más alegres. Eh... Segunda Jennifer Lopez. Ja 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 ja. Lo tomo como un gran halago porque se me hace muy bella ella. Eh... Voy a hacer esto. Esto se supone que es un dueto, verdad? Pero lo voy a hacer. Yo voy a hacer John Travolta y Olivia a la misma vez. Aquí deseenme suerte porque ojalá me dé el aire para los dos. Los dos cantan muy bien. O sea, John Travolta y se diga también. La Iglesia es una mezcla Lierra para los y sociales. Y la iglesia es una mezcla de vida. The Moscada es una mezcla Lierra para los ojos. Y laилась en Xxtures. Enacción Apac э Quadro. blito. Y la de Internet es Exclusión. No es que en tanto modo... No es Oh, 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 you're the one that I want Oh, 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 you're the one that I want Oh, 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 the one I need Oh, yes, indeed Hey If you're filled with affection You're too shy to convey Meditate In my direction Feel your way I better shape up Cause you need a man I need a man Who can't keep me satisfied I better shape up If I'm gonna prove Better prove That my faith is justified Cause I'm sure it's on different side Can't do it at all Who-who-who Are you the one at all Who-who-who Are you the one at all Who-who-who The one I need Oh yes indeed Can't do it at all Who-who-who Are you the one at all Who-who-who Are you the one at all Who-who-who The one I need Oh yes indeed You're the one at all Who-who-who Are you the one at all Who-who-who Are you the one at all Who-who-who The one I need Oh, yes, indeed You're the one that I want Uh, 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 I'm here the one that I want Uh, 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 I'm here the one that I want Uh, 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 the one that I need Oh, yes, indeed Yeah Ahora sí que, amigos, voy a hacer una canción más Les quería contar algunas anécdotas Yo tenía así como que A veces te vienen pensamientos claros Así, ch, 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 ch Se lo quiero decir todo esto Primero que nada, no estaba segura si debería ser esto o no Fiorella, Fiorella, Jerónimo Vidal Besitos, mi amor ¿Por qué digo? Pues, o sea Pero, claro que sí, porque la música es para compartirla El arte se comparte Y yo creo que algo que ella hizo fue como inspirar a muchos artistas A mucha gente Y hacernos soñar de nuevo con todas estas películas Estas canciones Al igual que muchos otros artistas Y ella fue muy especial, la verdad Así que, bueno, voy a hacer una más Y les mando muchos pesitos a todos Los que lo vean después también Mucho cariño Esto es con toda la humildad del mundo Para celebrar una persona que siento que es maravillosa Que es Olivia Newton-John Y vámonos con esto También, esto es un dueto Que voy a hacer sola Así que, cántala conmigo Fímonos ¡Suscríbete al canal! 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 Si la canto de nuevo, me van a correr de este edificio, vamos a dar desde el principio y ya. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el plan original. Vámonos a Instagram, porque la neta, no quiero hacer demasiado ruido donde estoy. Entonces, si la voy a cantar, la voy a cantar una vez más. Y la quisiera cantar en el Instagram también, porque allá solamente canté la suavecita Tella. Mister Blanco dice, me encanta tu voz, me da una inmensa paz. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me da mucha alegría, de verdad. Esa es la intención de esta página. Mucho cariño para todos, buenas vibras. Aquí estoy en casita y dije, tengo que hacer algo, porque siempre es algo muy especial y muy único que nos trajo la pandemia. Bueno, desde antes de la pandemia yo venía haciendo los lives, yo creo que 2017 para acá. Pero yo creo que en la pandemia nos conectamos muchísimo más con esto del Facebook Live. Y bueno, les agradezco que me sigan. Creo que el mensaje que les dejo hoy es, llenemos nuestra vida de bondad, así como hizo ella con el ejemplo que nos dio, para que iluminemos el camino de mucha gente, porque todos tenemos ese potencial. Y como dice la canción de ella, somos magia. Y claro que sí, en el sentido de que uno es luz y uno es infinito. Entonces uno tiene que compartir toda esa buena vibra. Así que aquel que me está escuchando, espero que le haya inspirado un poquito estas canciones. No sé por qué me puse muy triste, de verdad, con esta noticia. Se me hace un ser de luz muy bonito y pues dije, no, no, no debería cantar estas canciones. Pero después dije, ¿por qué no? Si hay que compartir la alegría, el legado, la música, el arte es para compartirla, ¿no? Así que, bueno, aquí espero que les haya gustado. Síganme en Instagram, arrobaBrendaMariePR. Váyanse allá ahora que voy a cantar Summer Nights. Murilo, tienes que escucharla ahora conmigo, ¿ok? Y bueno, igual sacas el bajo y tocas la canción conmigo. Yo me estoy echando esos duetos sin la voz del hombre, así que me persigno y voy para allá. Besitos a todos, buenas vibras, y por aquí nos estamos viendo. Chao.